Gracias a los padres de familia por haber aceptado que sus hijas sean la representación de la belleza en nuestro municipio. Es así como, a pesar de las circunstancias, seguimos confiando en ustedes y en Dios, que nuestra feria será todo un éxito. Muchas gracias. Por supuesto, fuerte el aplauso para nuestro señor alcalde. Gracias, licenciado, por acompañarnos y, por supuesto, dar inicio formalmente a este gran evento. Así es, y hacemos ya la bienvenida para nuestro jurado calificador que ya se encuentra presente. Nuevamente hacemos la mención que entre el jurado calificador, quienes tendrán la ardua tarea esta noche, se encuentra Carla Jordán de Culapa, Santa Rosa. Ella es presentadora de Culapa TV, Canal 6. Es también la web manager de Guatemala Sur Belleza. Es una página que resalta la belleza guatemalteca. Y, por supuesto, tenemos a Laura Fernanda Morales, que yo me lo engañabas, y, por supuesto, es modelo profesional y estudiante de imagen, a quien le damos la cordial bienvenida a este gran evento. También contamos con la presencia de Gary Monterroso. Él actualmente ostenta el título de Mister Santa Rosa y es modelo profesional. Fuerte el aplauso para nuestro jurado calificador y vamos a arrancar esta noche con mucha emoción. Por supuesto, mi querida turquesa, vamos a arrancar ya con el jurado y con la gente linda que se encuentra acá, inmediatamente nos vamos al siguiente punto. Y querimos, por favor, que esté listo la producción para dar inicio a... Open in del evento a cargo de nuestras candidatas participantes. El coreógrafo de este open in es oratoriense. Gio Morán, fuerte el aplauso para ellos. Y, por supuesto, les pedimos a todos a ir agradeciendo la presencia para poder acompañarnos en este gran certamen donde usted va a elegir, va a estar presente. Y vamos a agradecer a varias personas también que nos están haciendo posible este gran evento. Ya tenemos a nuestros coreógrafos casi listos para que ustedes puedan apreciar el open in. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!